Muy buenas noches, mi nombre es Davo Vox, muchísimas gracias por haberme permitido compartir con ustedes esta noche un poco de mi música, un poco de mis canciones, muchísimas gracias al CIAS, al Colectivo Independiente de Artes Sonoras por permitirme participar de este Sonora Libertad tan especial para mí, un concierto tan lindo compartir con Daniel, con Will, muchas gracias Pato Castellano por la invitación, les agradezco el corazón, les abrazo mucho a todos ustedes los que me están escuchando esta noche, mi primera canción es Princesa Escarlata, la segunda es Perdido y esta tercera es la canción que estoy estrenando con la noche con ustedes, con mucho cariño y que próximamente estará en redes sociales también para que la disfruten todos, se llama Igualar, que es un poco de la creación de las últimas canciones que he compuesto y que se hicieron ya acá, un poquito de la patria, así que espero que las disfruten, compártanlas, disfrútenlas, escúchenlas y háganlas parte de su vida, así como son parte de la mía ahora. Un fuerte abrazo siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 Y sin embargo vivo, y sin embargo vivo, vivo. ¡Suscríbete al canal! Llegaste y en mis sueños te esperaba Me robaste por entero y fuiste la luz y fuiste un beso Que llego de color mi alma, sol de mi vida Anora Blaha, mi compañera, mi princesa de la tierra Llegaste y me trajiste en tu mirada Te remedio contra mis miedos, tu transformaste en mi universo Y sueños todas mis mañanas, sol de mi vida Hago tratarte, mi compañera, mi princesa de la tierra Vives en mi, yo vivo en ti Llegaste y en mi, yo vivo en ti El es mi brisa y el cielo Como a la luna de luna y el de luna Que lleno de colombia Soledad Albo de courtyard mi compañera Hola con todos. Esta canción se llama Alguien. Siempre las cosas salen como quiero. Hay días que no me gusta la vida. Hay momentos que no quiero vivir. Pero hay alguien que me impulsa a seguir. La vida no es fácil para nadie. El valor muchas veces me abandona. No siempre puedo sonreír. Pero hay alguien que me impulsa a seguir. Ese alguien siempre ha estado allí. Su amor no me pide ni un favor. Su poder se ha llevado mi dolor. Su calor se ha llevado el rencor. Su amor no depende de quién soy. La vida no es fácil para nadie. El valor muchas veces me abandona. No siempre puedo sonreír. No siempre puedo sonreír. Su amor no es fácil para nadie. Su amor no me pide ni un favor. Su amor no es fácil para nadie. Su amor no es fácil para nadie. Su amor no depende de quién soy. Su amor no es fácil para nadie. Su amor la pasa mi corazón. Su amor no depende de cuán débil soy. Continuando con este concierto, para toda la gente que nos escucha, somos el CIES, mi nombre es Will, Will Eribosa. Compartimos canciones que nacen de nuestro corazón, son canciones honestas, y espero que pongan la atención en perspectiva porque lo hacemos con el corazón. Este tema se llama Ten Cuidado. Ten Cuidado Al ver que después de tanto amor, ya no estás aquí, que a ti se te apagó el amor, que sin mí puedes continuar, que ahora te sientes tan fuerte, sin mi fuente de pasión. Por eso Ten Cuidado, mi amor, con ese castillo sólido, porque puede empezar a soplar, y puede empezar a temblar, cuando la fría soledad te empiece a buscar. Ten Cuidado, con el supuesto superado, cuando menos te lo imagines, me vas a extrañar, y sabrás que no es lo mismo sentir, sentir que pensar, no es lo mismo sonreír, la vida me lo ha enseñado, no es lo mismo sonreír, que ser realmente feliz. No pretendo con estas palabras, lanzarte una encrucijada, Pero sí que entiendas que el amor, no es solo paz, alegría, también son lágrimas, lágrimas y dolor, que para ser feliz, que para ser feliz, tienes que sufrir. Por eso Ten Cuidado, mi amor, con ese castillo sólido, porque puede empezar a soplar, puede empezar a temblar, cuando la fría soledad te empiece a buscar. Ten Cuidado, con el supuesto superado, cuando menos te lo imagines, me vas a extrañar, y sabrás que no es lo mismo sentir, sentir que pensar, no es lo mismo sonreír, la vida me lo ha enseñado, no es lo mismo sonreír, que ser realmente feliz. ¡Gracias! Bueno, y para despedirme, quiero hacerlo con esta canción que se llama Loco enamorado, dedicado a todas las personas que pensamos que estar enamorados es la mejor condición, no solo de una pareja, sino de nuestros sueños, en mi caso de mi hija, que es realmente la razón por la que me mantengo feliz. Esta canción se llama Loco enamorado. No me quiero dormir, sin antes decir, cosita más linda que tú, en el mundo no puede existir. Desde niña traviesa me cautivaste, y no puedo ser libre, pues ahora me enjaulaste, esclavo de tu cuerpo, voy con mucho cuidado, pues de pronto de tanto beso, me quedo aniquilado. Dios me ama tanto, por eso estás a mi lado, el tesoro más preciado, parente loco enamorado. Canta conmigo, baila conmigo, este ritmo no termina, pues mi reina está conmigo. A las penas, tristezas, hoy las hago trizas, eres la energía que me llena de alegría. Es que vale la pena seguir. Dios me ama tanto, por eso estás a mi lado, el tesoro más preciado, parente loco enamorado. Canta conmigo, baila conmigo, este ritmo no termina, pues mi reina está conmigo. Dios me ama tanto. Muchas gracias. Esto se llama Amarguras. Amarguras. Es momento de pararte un segundo, a mirar lo bueno y malo que tú has hecho, a calmar en un sillón tus amarguras, a hablarte claro y cumplir lo que no has hecho. Si hoy existes descubrir tu equipaje, para que el mundo se dé cuenta de quién eres, que tu presencia no se en vano en ese cuerpo, que dejes huella en la gente que te quiere. Hay que aprender a entender, cada contexto de la vida, cada sensibilidad, cada minuto, cada instante, cada vez que la gente te dice lo peor del lugar. Hay que aprender a entender, a ser paciente con el prójimo, porque el próximo tal vez que necesite de una mano, puede que llore en tu casa, o tú mismo estés buscando tu lugar. No hay que aprender a entender, abrir los campos de la mente y darte cuenta que no siempre tienes la mejor razón, que hay opiniones más sinceras y que el espíritu lo debe aceptar, no lamentar. Es momento de pararte un segundo, a mirar lo bueno y malo que te has hecho, a calmar en un sillón tus amarguras, a hablarte claro y cumplir lo que no has hecho. Y si hoy existes, descubrir tu equipaje, para que el mundo se dé cuenta de quién eres, que tu presencia no se en vano en ese cuerpo, que dejes huella en la gente que hoy te quiere. Esto se llama Sin Color Deja de llorar corazón, que en la luna ya terminó, Las lágrimas ya no tienen color, y tu sabor es más dulce, sin nada de temor. Las lágrimas ya no tienen color, disminuye ese paso raptor, el colectivo asfixia, pégate al suelo, no sientas más ese maldito temor. Rompe esas cadenas, quema esas ideas y escucha, el sonido transparente, que tu mente esta vez no te miente. Sepulta viejas culpas, la venganza no es tan fuerte, pierde el perdedor. Las lágrimas ya no tienen color, y tus lágrimas ya no tienen color. Deja de llorar corazón, que en la lluvia ya terminó, las lágrimas ya no tienen color, y tu sabor es más dulce, sin nada de temor. Disminuye ese paso raptor, el colectivo asfixia, pégate al suelo, no sientas más ese maldito temor. Rompe esas cadenas, quema esas ideas y escucha, el sonido transparente, que tu mente esta vez no te miente. Sepulta viejas culpas, la venganza no es tan fuerte, hoy pierde el perdedor. Las lágrimas ya no tienen color, y tus lágrimas ya no tienen color. Las lágrimas ya no tienen color, y tus lágrimas ya no tienen color. Deja de llorar corazón. Esto se llama parte del mañana. Solo quiero olvidarte, dejarte atrás para siempre, amor. Y solo quiero arrancarte, dejar tu espacio a la deriva, y sin calor. Estar vencido entre las sábanas, o estar perdido así como si me hagan. Hoy solo pretendo hacerte frío, que tu resplendor, hoy vuele de mi habitación. Y me pregunto si mañana, lograré ocultarte, lograré borrarte. Hoy envuelto en este tiempo, son tan duros los momentos, que ya no te tengo, que ya no te encuentro. Y he escrito este silencio, porque ya no te siento, porque ya no te veo. Ya no creo en tus palabras, ya no curas mis heridas. Y me pregunto si mañana, lograré ocultarte, lograré borrarte. Hoy envuelto en este tiempo, son tan duros los momentos, que ya no te tengo, que ya no te encuentro. Y he escrito este silencio, porque ya no te veo, porque ya no te siento. Ya no creo en tus palabras, ya no curas mis heridas, cuando te callas, cuando me obligas a ser parte del mañana. ¡Suscríbete al canal!